Kaguasaki, Kiko, Kako, Stripper, los pingüinos me la van a mascar Los pingüinos me la van a mascar, Kako, Kiko y Stripper Kawasaki, pingüinos me la van a mascar Pingüinos me la van a mascar, Kaguasaki y Stripper Kiko, Stripper, pingüinos me la van a mascar Los pingüinos, Stripper, Kiko, Kako, Stripper Los pingüinos me la van a mascar